Abriendo el juego Bueno, el que no puede volver nada es Luka Doncic, señores Que juego, yo lo voy a decir, decepcionante para él Eso de tener que salir por seis faltas Un super estelar así, imagínense, es complicado Él cargó contra los árbitros, pero la verdad es que En mi opinión, los árbitros hicieron su trabajo Eso no es simplemente que lo dejen jugar Si le está dando faltas, está dando faltas Y ellos le pitaron seis Pero si ustedes vieron el juego bien Él dio como ocho o nueve faltas O sea, Doncic estaba fuera de lugar Y él pues salió en un momento importante El último cuarto, cuando Dallas estaba de tres puntos debajo Y ahí Boston terminó de hacer los ajustes Y ganar ese partido Y ese grupo está a punto de quitarse el mono de la espalda Como dicen, con un campeonato Un grupo que ha quedado a deber Que ha tenido participaciones en finales Y no ha podido ganar Pues están dando una tremenda exhibición Sobre todo defensiva En esta gran final Aparece Cary Irving Pero otros actores de reparto del equipo de Dallas No pueden aparecer Y ese ha sido el problema de este equipo Aquí llamó un fanático pidiendo a Tim Hardaway Jr. Buscando que movieran piezas los Mavericks de Dallas Bueno, le dieron una buena cantidad de minutos a ese jugador Y no pudo hacer nada tampoco Y ese ha sido el problema principal Del equipo de Dallas Amén de los problemas defensivos de Luka Doncic Que como dijimos ayer Boston lo está aprovechando bastante Atacando cuando lo tienen de frente Buscando la manera de hacer las jugadas Donde esté Doncic cerca Para conseguir las canastas fáciles Y los disparos de mejor proporción Doncic recuerden que tiene molestias En una rodilla y en un tobillo Él no está bien Yo vi un video de él llegando a la cancha Y era cojeando prácticamente Que iba caminando Caminando hacia el camerino de los Dallas Mavericks Él no está bien Boston ha estado aprovechando eso Y ahí está entonces Al Horford A ley de un paso ya Para convertirse en el primer dominicano Con un título del baloncesto de la NBA Algo que sellaría Una carrera que ha sido extraordinaria Ayer, como en los partidos anteriores Las estadísticas no son abultadas de Al Horford Pero se siente el impacto del jugador Yo con Boston Cuando hablo de defensa No quiero dejar el asunto Simplemente al trabajo de los jugadores del perímetro Creo que los de la pintura también Han tenido que ver mucho con ese éxito Y hasta Xavier Tillman Que ayer, bueno, yo dije algo aquí Que no era un buen jugador Y me cayó la boca De unos minutos muy buenos Para el equipo de Boston Y creo que ese trabajo también Así tranquilito Fue clave para que los Celtics Pudieran ganar ese partido 3-0 esta es esa serie El viernes pudiéramos estar celebrando Esa corona del equipo de Boston El viernes será el cuarto partido en Dallas Bienvenido Alex Saludos Melvin, Víctor, Orlando Saludos también a JC Buenos días a Batista Buenos días a la gente que está en YouTube A los que nos escuchan por radio A los que nos escuchan por internet A los que nos escuchan por todos lados Aquí en Ultra 93.7 A Dios las gracias Que nos permite otra jornada Y yo voy a comenzar con ese último comentario De Melvin Ayer yo comentaba de que Ante la posible ausencia de Porzingis Este Tillman y Cornet Uno de los dos O los dos Iban a tener que entrar en ayuda de Al Horford Así pasó con Tillman Jugó 11 minutos Muy buenos defensivamente Consiguió cuatro rebotes Incluso anotó un triple que ni él mismo se lo creyó Ni la banca tampoco Pero tú viste como la banca reaccionó Cuando metió ese tiro de tres Como si ganaron el campeonato Como si ya el tiempo se puso en cero Y ganaron el campeonato Y él mismo también muerto de la risa Y hasta tapone Dios Él no estaba creyendo Pero eso es parte de la La conversación que tienen los dirigentes Los entrenadores previo al partido Le hacen saber cuál es el rol Que cuentan con él Eso le da un Un elemento de confianza al jugador Que probablemente tiene Desemboca en este tipo de De actuaciones Y bueno Al Horford terminó Yo diría Con una actuación típica de Al Horford Verdad no fue una actuación brillante Pero El dominicano sigue haciendo sus aportes Sigue mostrando que Es un líder en ese camerino Yo diría que la superioridad Del equipo de los Celtics Se puso de manifiesto En el tercer periodo Porque El partido terminó relativamente pegado Para lo que fue En realidad El dominio ofensivo de Boston En un juego en el que Dallas había sacado Ventaja de 12 puntos De 13 puntos Y Boston No solamente borró ese déficit Sino que sacó una ventaja de 20 En un momento Y ahí Se puso de manifiesto Esa superioridad ofensiva Aunque Dallas también Se metió en baches Ofensivos importantes En varios baches En el partido Yo creo que eso también Pudo haberle costado El encuentro Dallas comenzó a hacer Unos tiros desorganizados Confiados en el primer periodo Después que sacaron Esa ventaja Y cuando vinieron a abrir los ojos Ya estaban Con el partido Empate a 31 Apareció Kyrie Irving Que todo el mundo Lo había señalado Incluyendo a nosotros De que no estaba En la serie Pero lamentablemente Luca Donci Como Melvin mencionaba Tomaba unas decisiones Cuestionables Fíjense que por ejemplo Desde el área triple Él solamente pudo anotar Uno de 7 intentos De larga distancia Desde el campo Se fue de 27 y 11 Y mucha gente diría Bueno Él anotó 27 puntos Sí Y no es mentira Pero fueron en 27 intentos Eso es desastroso Para un jugador Que tiene que cargar La ofensiva de un equipo Que está 0-2 En una serie Y quiero terminar Este comentario Por el momento Con el señalamiento Del dirigente Jason Kidd Ayer De verdad que No mostró Un dirigente Que quiere quebrar Un 0-2 En una serie En un momento Boston hizo una corrida 18-6 Y ese señor No hizo nada Para evitar Ese ímpetu Que traía Boston No llamó un tiempo No llamó la atención De nadie O sea Era como cuando Hay pollos En una granja Que todos saben Que le va a llegar Su momento Para matarlos Y ninguno hace nada Para defenderse Bueno Hay que decir Que cuando un equipo Está como también Ha estado jugando Boston Y de la manera Que físicamente Boston se ha mostrado Como De estos equipos Que tienen el hambre Que lo quieren Como uno dice popularmente No creo que tú puedas Hacer muchas cosas Desde el banquillo Bueno Es que ese equipo Por ejemplo Cuando ellos se fueron Debajo por 21 Ellos hicieron un rally De 22-2 Después de ahí O sea Hubo una reacción Por parte del equipo Dallas Mavericks El problema fue A partir de ahí Donde el equipo Prácticamente no pudo anotar Boston le puso Un candado al aro Y no pudieron Pues más allá Dallas hacer algo Para poder rescatar Ese partido Y la ausencia De Luka Doncic Al final Eso es clave Y lo que decía Alex De cómo tiró Doncic Él comienza el partido Muy bien Comienza marcando el ritmo Ahí entra Luka Doncic En juego Pero la realidad Es que después de ahí Él se enfrió Jason Kidd Dio unas declaraciones Con relación A lo de Luka Doncic El trabajo Yo diría que Él lo evaluó todo El ofensivo Y el defensivo Sobre el defensivo Él señaló Que Luka Doncic Tiene que ser capaz De defender Y que están ahí Los jugadores Para protegerlo Y ayudarlo Si es vencido En las defensas Como sucede Y él sabe Que él está llevando Una carga ofensiva Grande Él sabe también Que defensivamente En cada pick and roll Y en cada jugada individual Boston está tratando De aprovecharlo Pero que él Del otro lado Del ofensivo Tiene como que tratar De no llevar Tanto la carga A él Y eso se ve Como que él quiere Prácticamente hacerlo todo Para que él pueda Descansar un poco A la ofensiva Tener más energía A la defensa Y ayudar un poquito Más a su equipo Eso lo dijo Jason Kidd Y creo Que ese es un planteamiento Muy válido Él lastimado Imagínense ustedes Llevando la carga De un solo lado Tratando de hacerlo todo Del lado defensivo Así lastimado Y con toda esa carga Del otro lado Es difícil Que él pueda hacer Un buen trabajo Y la verdad es que Boston Parte de su éxito A la ofensiva Ha sido aprovechar Esos matchups Los directos Con Doncic Ellos le han ido bien En la serie Y en los pick and rolls Buscando la manera De desplazar a Doncic Y entonces cuando viene la ayuda El paso Un jugador abierto Todo eso Boston se está beneficiando Y es porque Luka Doncic Es el que se está quedando atrás Y creo que también Aunque no lo mencionó Vi lo mismo Con Kyrie Irving Yo no sé si ustedes Se dieron cuenta En un triple Creo que fue De Jalen Brown Que la bola le llegó A sus manos Y Kyrie Irving Estaba en el espacio Buscando la pelota Y no la encontraba Esas son cosas Que han estado pasando Para el equipo de Dallas Y crédito a Boston Que lo ha identificado Perfectamente Un juego que dio Como que muchas cosas De pensar Porque cuando tú ves Que el juego llega A la mitad Con ventaja de uno Para Dallas Y donde En ese momento Kyrie y Luka Estaban muy bien Claro El resto del quinteto No había aportado mucho Pero ellos estaban Posiblemente en su mejor momento En la serie Y en parte de la postemporada Y en parte de la postemporada Y sin embargo Boston no tenía En ese momento Brown solamente Creo que tenía Seis puntos En esa primera mitad Y tú decías Cómo es que se dan Estos dos factores Y la diferencia Es solamente uno A favor de Dallas Y ahí tú dices Espérate Dallas está en problemas Porque no aprovecharon eso Sin embargo En el tercer periodo Taron y Brown Solamente ellos Sobre anotaron A los Mavericks Dallas fue limitado A diecinueve puntos Taylor y Brown Anotaron veintidós Creo que fueron treinta Y treinta Y treinta Y déjame ver Treinta y cinco Que anotaron en el periodo Ya después El partido se acercó Ya en ese momento Como que uno pensó Ya Esto se cerró Esto está en el bolsillo Para los Celtics Sin embargo Dallas Pudo acercar el partido Pero al final Yo creo que ya esto Está decidido No hay forma De que Yo no veo una forma Y la historia Está en contra de Dallas Evidentemente Aquí la pregunta es Si Dallas va a permitir Se lo ha rido O si se va a sacudir Y podrá poner algo En la cancha Tenemos la pausa pendiente Apareció un actor Que no había estado A la altura En el aspecto ofensivo Que es Jason Taylor Mucha gente lo proyectaba Eso De que él podría aparecer Nosotros vamos a la pausa Colocaremos también Los teléfonos Porque queremos oír El análisis de la gente Y queremos que aparezcan Los seres leales También La gente que estaba Pujando en contra de Dallas Tú pides demasiado No, pero que de la cara Tú pides demasiado Tú que llaman la cara Atención Martínez Me llamó ayer A la voz del fanático Que se yo Llama hoy aquí Que tú ¿Quién? El señor Martínez Ah, pues llamó Braviando a la voz del fanático Ustedes están maltratando A Juan en la voz del fanático Ustedes Sí, ustedes No, Iván Pausa y volvemos En Abriendo el Juego A Juan en la voz del fanático ¡Gracias!